El Cárdenal Arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, ha nombrado al sacerdote Vicente Fontestad nuevo ecónomo del Arzobispado de Valencia, una responsabilidad que compaginará con la de Vicario General del Archidiocesis y Moderador de la Curia, cargos que ya desempeñaba. Vicente Fontestad, de 58 años y natural de follos, sustituirá como ecónomo al sacerdote José María Guinar, que ha desempeñado este cargo durante más de 20 años. El propio cardenal ha hecho público el nombramiento tras el rezo del Ángelus en el Salón del Trono del Palacio Arzobispal, donde Fontestad ha jurado su cargo. Don José María Guinar, después de 20 años, deja su gran servicio que ha prestado, que le agradecemos enormemente lo que ha hecho y hoy el Consejo de Gobierno ha decidido nombrar a don Vicente Fontestad como nuevo vicario de Economía, nuevo ecónomo, acumulando a lo de Vicario General. En el mismo acto, el purpurado ha entregado también los nombramientos de Antonio Sales, gerente de la Oficina de Intervención, Contabilidad, Tesorería y Control Presupuestario, y Francisca Aroca, gerente de la Oficina de Patrimonio y Fundaciones del Arzobispado. Ambos han jurado también sus nuevos cargos.